Punto sí, donde yo les preguntaba a ustedes como audiencia, ¿qué hacen para sentirse felices? Permítanme un momento, porque para mí fue bastante significativo su opinión, ya que por ejemplo, algunos de ustedes me dijeron, dar motivos de felicidad a otros, de una u otra manera hacer actos de servicio para los demás, ayudar, arreglar el cuarto a mi mamá, por ejemplo, lavarle el carro a mi papá, es un motivo que a esta persona en particular, saludos César, le daba felicidad, escuchar música y dibujar, saludos a Bedimar quien pudo compartir su opinión, por acá alguien me decía, hablar con Dios y no estresarme por nada, vemos la importancia de cultivar esa dimensión espiritual que me da plenitud y me da seguridad, de que las cosas van a estar bien en medio de la dificultad, alguien además me decía, yo a mi edad juego metras, saludos para este jocoso comentario, porque sin duda alguna, no hay edad para cultivar ese niño interior, y que bonito que jugar play, jugar metras, jugar fútbol, básquet, lo que les haga sentir bien, porque fíjense que acá estamos entrenando endorfinas, que es que luego que nos sentimos cansados, oye, esas endorfinas llegan para aliviar el dolor. Alguien más me decía, bailar, viajar, compartir con amigos y familiares, y sí, créanme que para ser felices, persona que está encerrada en su casa, sola, con oscuridad, que no abran las ventanas, es un escenario perfecto para deprimirse, así que sean súper cuidadosos con eso, porque entre las cosas que los psicólogos recomendamos para ser felices es dormir bien, es decir, que el espacio esté oscuro, que la melatonina pueda segregarse, que realmente el sueño pueda ser reparador, recomendamos en gran manera socializar, compartir, por eso este espacio está diseñado para que ustedes puedan sentirse mucho más contentos en casa, pero no olviden que también ayudar segrega ese bienestar, esa oxitocina en nuestro cerebro, que nos ayuda a sentirnos plenos. Alguien además me decía, por esta línea, que en mi opinión para sentirse feliz es importante tener fe y optimismo, es por eso que entonces vemos cómo se unen, ¿no? Otro además me decía hacer ejercicio y de eso quiero hablar, porque la recomendación principal que hoy quiero dejar es que puedan encontrar en el ejercicio algo contrario, pues que muchas personas me dicen, doctora, pero si me siento cansada y no quiero hacer nada, ¿cómo me va a mandar a ustedes a hacer ejercicio? Sí, el ejercicio nos va a ayudar a aliviar el dolor y por tanto experimentar este cuarteto de la felicidad. Gracias por este espacio, es un placer como siempre y como cada jueves acá los esperaré.